Con Paz estamos felices de haber contado con ustedes como invitados y es lo mejor que nos puede haber pasado en el mundo lejos. ¡Bravo! ¡Gracias! Para sentir Pero bueno, ya va siendo hora de volver. ¡No, no, no! ¡Vámonos un par de días más! ¡Sí! No vuelven la mandalai. Vuelven a su tiempo. ¿Lo pensaste? Eso es lo que te pidió mi mamá, que me quede acá. Las reglas son las reglas. Tuve alborrego y no crepé. ¡Ay, Dios mío! Pero, pará, pará, pará. Yo voy a volver a hablar con Camilo. Sí, y él te va a decir que vos volvés a tu tiempo, que yo me voy al mío. Todavía, ¿qué te iba a pasar? ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no! ¿Qué me vas a hacer? Ahora sí te vas a dejar de joder, pendeja, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No, no, no! Preparen todo como que tuvo el parto en esta clínica. Y que quede registrado que murió en el parto. Así fue. Iniciate, oh, Gorky. ¡Paz! ¡Paz! Encontré esto. Un libro que dejó Tina en el pasado y dice, ¡No, no, 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 está horrible! ¡Léelos, léelos, fíjate! ¡Vamos! Tienes que ver que la jefa de ministros es luz. Actívenlo ahora. Tranquila, tranquila. Dios, ¿qué le pasó a Paz? Anda a buscarlos, Tacho, anda a buscarlos. ¡Anda a buscarlos! ¡Anda a buscarlos! ¡Y visión! ¡Apúrate, apúrate, anda a buscarlos! Señora, ya tenemos a Paz Bauer. Maten a Gorky. La operación El Principito se va a completar. ¡Bien, Pérez! ¡Aquí! ¡Ya los encontré! Y el ganador es... ¡No, hombre! ¡No!